Hola Mayrani, es un gusto poder saludarte el día de hoy a ti y a toda tu audiencia. Les platico que el frente frío número 37 sigue interactuando a lo largo del país con Mayra con masa de aire polar, es por eso que seguiremos con muy bajas temperaturas. Ahora es momento de conocer las cifras exactas en el termómetro para el día de hoy. Comenzamos con Ciudad de México donde la temperatura más alta será de 29 grados mientras que la mínima será de 6. Para Guadalajara el termómetro alcanzará los 30 grados y como mínima serán tan solo 9. Nos desplazamos a Monterrey donde con cielos despejados la temperatura mínima será de 14 grados y la más alta será de 26. En Guanajuato la temperatura más alta alcanzará los 27 grados y la mínima será de tan solo 9. Mientras que en Querétaro la temperatura más baja será de 6 grados, la más alta registrada será de 28. Por otra parte aquí en la capital michoacana nuestra temperatura mínima será de 8 grados y la más alta será de 28. Nos desplazamos a Lázaro Cárdenas donde con cielos despejados la temperatura más alta será de 28 y la mínima será de 20. En Uruapan la temperatura mínima será de 5 grados en el termómetro y la más alta será de 22. Por otra parte en Pátzcuaro la temperatura más alta será de 27 mientras que la mínima será de tan solo 6. Mientras que en Quiroga la temperatura mínima alcanzará los 3 grados, la más alta registrada en este martes será de 25. En Los Reyes Michoacán la temperatura más alta será de 29 grados en el termómetro y la mínima será de tan solo 13. Para Patsingán la temperatura mínima será de 16 grados y la más alta será de 32. Terminamos con Zitácuaro donde la temperatura mínima será de 11 grados y la más alta registrada del día de hoy será de 24. Este es el pronóstico del clima para el día de hoy. Muchísimas gracias. Regreso contigo.